Yo les bendiga, amados hermanos, en esta maravillosa noche. Gracias a nada al Señor, porque nuestro Dios nos concede la oportunidad de estar con nuestros hermanos acá, para gozarnos en la presencia del Señor. Y qué maravilloso, hermanos, de que siempre hay un propósito de nuestro Dios por el cual nosotros nos reunimos. Y en esta noche, el propósito que ha tenido Dios, hermanos, junto con nuestros hermanos, y darle la gloria a Dios por la victoria de la radio. ¿Cuántos saben de Dios, hermanos? Ustedes sabían que esa es una gran victoria que nos dio, hermanos, en este lugar. Así que de manera muy especial, les bendiga a todos los hermanos que se unen en este gran proyecto. Como digo el hermano, en este gran reto, hermanos, de ese Señor, porque la radio es un reto, hermanos. Es verdad que solamente, hermanos, la gente, pues, que ponga este reto es que sabe, hermanos, cómo funciona este asunto. Pero lo importante es que quien da la fuerza se llama a Dios, amados, sea a Dios. Quien da la fortaleza solamente es nuestro Señor. Y por esto nos gozamos de, pues, yo pedí a nuestro hermano, Amy, ¿verdad?, a su esposa, a su familia, y todos los programadores de la radio, ¿verdad?, hermanos, porque dirigen a mí la radio, Dios le multiplica de grandes bendiciones. Yo sé que la radio es de grandes bendiciones, hermanos. Y una de las cosas, hermanos, que, bueno, a mí me gusta escuchar esta radio, hermanos, porque, de verdad, todavía podemos escuchar esas preciosas alabanzas, hermanos, de ayer, bendito sea Dios. Todavía podemos escuchar esos mensajes muy poderosos de la palabra del Señor, hermanos. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros, hermanos, nos gozamos, hermanos, escuchar esas bendiciones, esas alabanzas que a nosotros nos ofrecieron por muchos años, hermanos, del Señor, y nos alimentaran de esa palabra maravillosa. Y qué lindo, hermano, por eso es, hermano, que al momento de este tipo de radio, hermano, verdad, por pequeña que sea la radio, la gente quiere oír la palabra del Señor, la gente quiere seguir escuchando esos cantos, que es poco mi corazón. Reconfirme en decir la gloria de Dios de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Se lo más maravilloso, hermanos. Gloria al Señor. Yo decí que yo no tengo una radio en la casa para escuchar, hermano, la radio, porque lo paso en casa. Gloria sea el nombre del Señor. Pero miren que tarde estamos escuchando la gloria de Dios. Los cinco de nosotros tenemos escuchando la radio. ¿Y sabe por qué? Porque la radio trae bendición, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Reconfirme en decir a Dios, hermanos. La palabra de un programador toca la vida de una alma, hermano. Toca la vida de un alcohólico, de una prostituta, de un homosexual, de una hermiana, de un hombre que está a punto de irse al barranco ahora mismo. Hermanos, eso es lo que hay en la radio. Reconfirme en decir la gloria de Dios de la iglesia. ¡Cuánto bendición a Dios! Bendito sea el nombre del Señor. Que sea el privilegio más grande, hermano, que Dios le da a los hombres de nuestro Dios. Gloria sea el Señor. Que se pueda predicar la palabra de nuestro Dios. Señor, para mí es un gran privilegio estar con ustedes en esta noche. Busquen el libro de vos, capítulo 3. Vamos a leer un solo versículo. Gloria a Jesús. ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! Amor, capítulo 3. Dios venía a lo que está en audiencia. ¿Verdad? Es una gran bendición. Y quiero decirles que Radio Fe Internacional es una gran bendición de nuestro Dios. Que Dios ha traído a este lugar nuestro Señor. Y una de las dos semanas que uno, verdad, se alegra con la radio, que no la usa para comercio, sino va a pregar la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pues si usted no lo sabe, hermano, yo soy mi criticor para la radio que hace comercio. Y lo publique, hermano, del Señor. Y lo digo con el cuello. Que esto no es para comercio. Es para que el nombre de Dios sea puesta en alto. Esto bendice la gloria de Dios de la iglesia. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso es que este año no debemos de ser tantas cañas para darle también a la radio. Para que no sea comercialista. Para que no sea comercialista, pero hermano. Cuanto de gloria a Dios, hermano. Cuanto de gloria a Dios. Verso 7. Le damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un solo verso. Porque no hará nada llevar al Señor sin que revele su secreto a su siervo, los profetas. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso, hermanos. Qué privilegio tan grande. Gracias, mi Dios. Que tiene la iglesia del Señor y los hombres de antaño como lo fue este hombre. Muy bien conocido como Amós. Uno de los profetas menores que trajo un mensaje muy poderoso. Gloria sea el nombre del Señor. David dice que fue uno de los profetas de Tecoa. Y que prometizó, hermanos, en Israel en los días de Lucía, el rey de Judá. Y en los días de Jerobán, hijo de Joás, el rey de Israel. Dice la vida que prometizó dos años antes del terremoto. Gloria sea el nombre del Señor. Y este profeta, como tal, su misión fue revelar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Llevar un mensaje que trajera bendición a la nación. Y que trajera también advertencias al pueblo de aquel entonces. Porque eso es lo que hacen los hombres de Dios, los profetas de antaño. Y eso es lo que nosotros hacemos. Yo considero, hermanos, que cada programador es un profeta de Dios. Porque trae un mensaje de lo que Dios quiere. Y como Dios quiere bendecir la vida. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! 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 David dice que es el profeta. Dios le dio visiones. Le dio, hermanos, verdad, grandes bendiciones. Y yo considero, hermanos, que cada programador es un visionario más. Gloria sea a Dios. Estos hombres son visionarios, son visionarios. Hermanos, porque están viendo el más allá. Alabado sea Dios. Están viendo el propósito de Dios. El anhelo que ha tenido Dios. El propósito de Dios es que el mensaje se lleve. Y se entiende. Y revela aquel que necesita la habitación. Los hombres visionarios han marcado esa experiencia. Hay un pueblo que ha marcado la experiencia. Y esta gente visionaria está dando el último mensaje. Que estamos viviendo el último tiempo. Y este es el tiempo que estamos prelicando, iglesia. El último tiempo es los últimos mensajes que se está escuchando. Señor, el profeta de Dios. Hoy bendicionamos todo esto. Entonces, que bendecen la gloria de Dios. ¡Esto bendecen la gloria de Dios! Bendito sea el nombre del Señor. La misión de estos hombres es llegar más allá, hermanos. Todavía es el nombre del Señor. ¿Sabes qué? Cuánta gente es bendecida con el mensaje que nosotros damos. Pida que hay más descuidadas espiritualmente. Al escuchar un mensaje, una palabra de fortaleza. Porque lo que hay que ser de habilita. Pero por ahí hay que pensar que necesita acercarse a Dios. Eso es lo que es la radio. Bendición, hermanos. Para el pueblo del Señor. Como dijo el hermano. La radio no pertenece a nadie. Pertenece a Dios. Al amado sea Dios. Dios la regaló siervo. Y Dios la va a sacar adelante. Dios la proveyó. Y Dios la va a levantar. Al amado sea Dios. Porque la misma dice que Dios, hermano, da. Conforme al deseo del corazón. Cuánto bendecen a Dios. Y yo me uno con el deseo de este hombre. Y que me ha levantado una radio acá. Porque lo creemos por fe, iglesia. Cuánto bendecen a la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La visión de nuestro Dios es tan maravillosa que la deposita en los bosques y los corazones de los hombres que tienen fe que les creen a Dios. Solo los que tienen fe se atreven, hermano, a tomar esta decisión. Solo los hombres misionarios se atreven a decir, Señor, para que sois modernos. Gloria a Dios. Y hermano, como programador. Porque yo he sido programador en más diferentes radios. Y como programador solo llega a su hora de programación. Pero a la persona que está encargada no le toca fácil. Cuánto sabe a Dios. Si hay que despedarse, hay que despedarse. Cuánto da gloria a Dios. Eso es lo que es la radio. Esto bendecen a Dios. Y por eso es buena iglesia. Orar por estos hombres. Para que Dios les dé fortaleza, hermano. Para que Dios les dé fortaleza. Gloria al Señor. A su nombre y gracia. Gloria a Dios. Aleluya. Usted y yo consideramos los privilegiados, hermanos. De que quizás solo viene, hace una hora de programación. Y usted se va. Bendijo almas. Sí, bendijo almas. Pero mire. En el momento de pagar libre. Solo el hombre misionario sabe. Como sobrelleva esa carga. Solo el hombre misionario sabe. Decide. Dios, Dios, ¿cómo le hago? Solo el hombre misionario sabe. El mundo no es Dios. Usted no sabe lo que es permitir. O sea, de la mañana morando. Cada vez como sale adelante. O sea, quizás no sabe. O mejor a la medianoche. Diciéndole a Dios. ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a salir adelante? Amado sea Dios. Pero qué lindo que Dios capacita a un deserrado. Qué lindo que Dios capacita a un deserrado. Para que pueda levantar la victoria. A la mañana sea la gloria del Dios. Bendito sea la gloria del Dios. Oh, vay, 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 vay. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Oh, gloria sea Dios. Oh, gloria sea Dios. Y Dios va a expresar este hombre. Oh, gloria sea Dios. Levante sus manos acá. Y el que el va a usar hoy acá. Oh, ram, vay, vay. Oh, ram, vay. Este hombre necesita su razón y eso. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, ram, vay, vay. Oh, mi Dios. Aleluya. Santo Dios. Santo Dios. Santo Dios. Hay poderes, Jesús. La patata. Vete donde esto es la vida más. La piscina patata. Un garanteo es la vida, vida más. Otra patata más. La patata es la vida, vida, vida más. Ay, la vida, vida, Dios. Ay, la patata más. Oh, gloria a Dios. Oh, bendita la patata de Dios. Oh, adoramos a los queridos. Adoramos a los queridos. Oh, gloria a Dios. Porque el grande va delante de ti. Ay, la patata más. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Oh, bendita la gloria a Dios. Vamos, iglesia, clama que la gloria a Dios está bajando. Vamos, adoramos. Adoramos, adoramos. Oh, reméteme. Oh, santo Dios. Santo gloria a Dios. Y agarra a Dios. Oh, gloria a Dios. En la presencia, por Dios, iglesia. And la presencia, por Dios, agarra a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡En la llenura del poder del Espíritu Santo y de Dios! ¡Agrón a Dios! ¡No traes todos los tornillos de juego! ¡Estoy doce, no va a bajar! ¡Va a bajar a bajar! ¡O Dios trae la mano de la iglesia de juego! ¡Ahí se mueve la mano de Jehová! ¡Agrón a Dios! ¡Agrón a Dios! ¡Agrón a Dios! ¡Está cayéndole! ¡Está cayéndole! ¡Agrón a Dios! ¡Agrón a Dios! ¡O va a bajar! ¡O adoramos a que vives! ¡O bendita la gloria de Dios! ¡Bendita la gloria de Dios! ¡Y la canción está cayendo en manos! ¡Y se mueve acá sobre la muerte de Dios! ¡Agrón a Dios! ¡Agrón a Dios! ¡Agrón a Dios! ¡Está aquí levantando! ¡Agrón a Dios! ¡Está aquí levantando! El rey se vuelve a ir Como se amará Oh, aleluya Santo en nombre de Dios Santo en nombre de Dios Santo en nombre de Dios Oh, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Oh, bendita la gloria de Dios Oh, ganamos el que vives El presencia de Dios está moviendo allí de Dios Aleluya, yo está moviendo allí Está en la mano, está en el cielo Está llegando esta noche Está todo está diciendo a la gloria de Dios esta noche Oh, gloria a Dios Esta noche, aleluya a Dios Está sangriendo la lucha Se está llegando el cielo de mi cabeza Se está llegando el cielo de esta edad Oh, la llave a la más Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Por lo que Dios está bajando hoy Y está sangriendo la lucha Santo Dios Santo en nombre de Dios Santo en nombre de Dios Aleluya En el nombre de Jesús hay victorias En el nombre de Jesús hay victorias En el nombre de Jesús hay victorias Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Algo mal a Dios Esta calle en el nombre de Dios Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Estras dos en milagres A en el nombre de Jesús Estras dos en milagres A en el nombre de Jesús Estras dos en milagres Algo mal a Dios ¡Aleluya! ¡Oh, gloria sea a Dios! ¡Oh, gloria sea a Dios! ¡Oh, gloria sea a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡ität числа y resistencia a Dios! ¡ pandemia mark oficial y presencia a Dios! ¡Oh, gloria sea a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Alleluya! santo Dios santo el nombre de Dios oh que lindo que lindo el trigo que tenemos aleluya oh bendita sea la gloria de Dios oh gloria sea Dios oh gloria sea Dios oh gloria sea Dios porque el niño la iglesia vives porque el niño la iglesia vives oh gloria sea Dios oh gloria sea Dios y besa porque está triste Dios lo que ha dejado Dios lo que ha dejado Dios lo que ha dejado oh gloria a Dios oh gloria a Dios aleluya esta noche cuando fortaleza el nombre de Jesús santo la gloria de Dios hay poder en Jesús amos santo Dios 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 y ronda santo santo Dios oh bendita sea la gloria de Dios aleluya a Jesús oh gloria de Dios oh gloria de Dios oh aleluya 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 oh mi Cristo vives esta noche milagre en tu vida esta noche bendición en tu vida gloria a Dios porque la gloria de Dios está en la gloria de Dios si hace días que no sentía la presencia de Dios esta noche esta noche esta noche santo Dios que estoy para bendecir tu vida esta noche estoy contrayendo ante mi presencia esta noche relleno fortaleza el nombre aleluya gloria sea Dios bendita la gloria de Dios gracias a Dios aleluya que maravilloso ese Cristo que tenemos gloria a Dios oh mi alma adora a Dios oh mi alma por el que vives aleluya hay poder en Jesús hay poder en Jesús hay poder en Jesús hay poder en Jesús hay poder en la sangre de Jesús hay poder en la sangre de Jesús oh gloria sea Dios No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. los que construyen y copiaron a Dios porque Dios era el arquitecto perfecto hermanos bendita sea la gloria de Dios y nos empezamos a llegar tranquilos con ese y cuando Dios nos salió gloria a Dios a Dios no le gusta señalar tiempo y decir bien específico a Dios le gusta que la gente se prepare donde está nunca de cuando hay tanto tiempo y un dilumio solo digo prepárate que yo te voy a decir alabados sea Dios Dios no nos ha dicho cuando viene pero nos ha dicho estén preparados alabados sea Dios porque el día llora nadie va a salir con ese señor son mis padres que esperan al cielo alabadas sea la gloria de Dios bendito Dios y cuando Dios viene a la venta la gente es como todo alguna gente es de siempre no ve tiene razón y así hermanos trabajaban un ratito y se quemaban algunos decían que ese viejo quizás está loco los años lo tienen así achifado gloria sea Dios gloria a Dios pero no es sabía lo que creen hermanos quizás los tres no tenemos nada que hacer y que estamos locos viniendo tanto al culto todos los días pero la iglesia sabe para donde va lo que ha creído la gloria de Dios perdido sea el nombre del Señor y no se cansó hermanos siguió trabajando porque algo entendió que él trabajaba para Dios gloria a Dios le voy a decir una cosa todos trabajamos para Dios nosotros somos pioneros acá los gabararios son pioneros los ministros son pioneros porque nuestro patrón se llama Jesús de Nazaret al amado Señor Dios nuestro patrón se llama Jesús de Nazaret a todos bendice la gloria de Dios aleluya y Dios le dijo no llegó la hora metete ahí al arca y la gente estaba tranquila así hermanos el mismo y Cristo lo usó como un 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 así dijo como no diga que lo eres tú la gente comían bebían se casaban se daban en casamiento y nunca entendieron hasta que no entro en el bar allá en el arca al amado sea Dios esos mismos tiempos iglesia miren que primera es tan grande hermanos que hasta que no hay y Cristo dijeron el diablo tenía razón aleluya el día que la iglesia se vaya la gente va a decir esos pollitos tenían razón al amado sea Dios y nosotros tenemos razón porque el diablo ha dicho se llama Dios bendito sea el nombre del Señor Dios hermanos siempre ha tenido razón el día que la iglesia se vaya la gente va a decir donde está el día que ha sido bulla aquellos que brincaban aquellos que brincaban al amado sea Dios aquellos que parecían locos están locos están cantando con el cordero de Dios y que la iglesia se va a decir al Dios de la gloria por todo bendice el que vive por todo lo que lo que está probando y gracias por todo lo que está gloria 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 bendita la gloria de Dios el espíritu y la esposa dice ven gloria gloria a Dios y la vida dice que una vez que no entró Dios remandó el ángel y le enseñó el ángel gloria gloria a Dios y mire no es todavía hasta un par de días sin que caer agua y todavía y Dios lo dejó estar como la gente sabe la individual tan carita igual que la que se vive ahora porque la gente es dura hermanos la gente aquí es dura mire se involucran de cultos poderosos y la gente no queda en el corazón del Señor gloria a Dios y por qué no decir que el evangelio es con todos también hermanos que Dios lo toca y no hace que le fueres acercarse al amado sea Dios bendita sea la gloria de Dios iglesia que esta noche la palabra sea como mantrive tu corazón y llave la puerta al corazón de Dios Dios te necesita para que te fuerces y trabajes en la obra de Dios para tu bendición el que vive gloria a Dios tú eres tú eres el instrumento de Dios tú eres el instrumento de Dios tú eres los pilares que Dios tiene acá para llevar el mensaje de la palabra de Dios y el día que tú te sientes Dios te va a pedir cuenta gloria a Dios Dios te va a reclamar porque Dios te ha dado al amado gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios la gente es tan dura en este tiempo que es difícil no quiere secar al Señor gloria a Jesús y eso es algo tan tremendo cuando hay dureza en el corazón del hombre cuando hay dureza en el corazón de la mujer gloria a Dios una vez un hermano me dijo hermano yo no vine al culto porque tuve en las familias unos amigos perdón y el amigo le dijo para que va a estar con el culto y va a otro día que no tiene el culto todos los días gloria sea a Dios no cree usted que es una profeta de cristiano hermanos ¿cuántos ganan a Dios? yo en mi casa recibo todo el que quiero ir pastor voy a ser el operador de culto mi hermano pate cándido con la mano y tendiendo la otra camisa porque no vamos para el culto le dureza a Dios le dureza a empezar le dureza a Dios ¿sabe por qué? porque yo he creído un Dios verdadero y una persona hermano que llegue ahí y no nos va a bloquear con ellos vamos al culto pero no creemos vamos gloria a Dios gloria a Dios y no es que uno sea duro hermanos pero yo no voy a salir llegando y llegando hermanos uno paría y en el parqueo se parquean y venimos a visitar me duele mi corazón yo voy para el culto mi familia va para el culto pero yo pienso hermanos que Dios lo necesita a todos nosotros para el culto sea de Dios lo que yo quiero decir es que Dios lo necesita y que por cosas muy mínimas no se quede en la casa vamos a Dios que por el programa que por el color Dios es más importante iglesia Dios es más importante iglesia gloria a Dios gloria a Dios aleluya que maravilloso hermanos que ninguna está en pesante en la casa hermanos gloria a Dios tú te cantes todo el día si quieres pero a la mamá le adoraba a Dios y que venía a adorar a Dios a la mamá le adoraba a Dios y que venía a adorar 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 a Dios oye Dios que lindo hermanos gracias Señor si los creyentes son duros y no hay unos amigos cabe luchar y Dios se danse un tipo fuertemente de la gente es incrédula gloria a Dios mire la gente a veces no quiere que hay un mensaje una y otra vez hermanos y hermanos a veces se ve difícil la gente dice no queremos no hay nacido no hay nacido y la gente se va a caer siempre hasta que se muere y se va a policiarlo gloria a Dios esa es la gran gran cosa hermanos si mire que limpio hermanos es cuando uno viene y una persona aparte del Señor del Señor y usted va a toda la historia hermanos a ver a Dios por toda libertad dice usted hermanos del cielo se ha unido alabado hacia Dios pero que no tan vivo como usted le dice así hermanos usted solo dice se ha unido a la tierra gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios que no nos ayude iglesia que no nos ayude gracia si el mundo usted está en idolatría que caiga hermanos pues la iglesia tiene que mantenerse gloria a Dios en nombre del Señor es una desgracia con muchos pastores hoy en día hermanos que me están diciendo al Papa bienvenido somos los mismos mentira el diablo el Papa y yo no somos los mismos porque no hay un niño rata ni el carro en los cielos y la iglesia es la gloria a Dios la iglesia es santa para Cristo la iglesia es santa en la ciudad gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor no podemos intentar en esa dimensión con la gente hermanos la gente dice que esta gente es un motivo que no tenemos un Dios verdadero hermanos no tenemos un Dios verdadero hermanos porque la iglesia no tendrá Dios exagero delante de mi hijo Dios cuantos saben a Dios solamente la iglesia solamente la externa porque Dios es hermosa iglesia Dios es hermosa iglesia y si hay un católico escuchando en la radio yo le digo que salga corriendo de ahí porque solo usted está en vida eterna solo usted está en vida eterna solo usted tiene la exalmación y la gloria a Dios aleluya aleluya bendito sea el nombre del Señor gloria a Dios el tiempo que vivimos es el tiempo más tremendo hermanos gloria a Dios mire cuánta gente hermanos a veces está contenta en la campaña de Salvador porque mire hermanos supuestamente mire lo que es el diablo la gente no conoce la astucia del diablo gloria a Dios que terrible que aún la gente hermano cristiana se sabe congraciendo y se tiene razón con el maestrito ese de Monseñor la gente no entiende que es una trampa del diablo como ve hermanos que tiene lo que es Salvador Guatemala Honduras ahí hay un pueblo que ama el corazón a Dios hermanos y como no se lo puede arrancar y se va a levantar un maestría acá alabado sea Dios alabado sea la gloria del Señor pero yo le digo que este día y le decía que hay un lamentuco verdadero alabado sea Dios y el único santo se llama el Señor de Monseñor al que se le dé la gloria al que se le dé la gloria bendito sea Dios gloria a Dios y no es en la época de la idolatría hermanos gloria a Jesús no hay como como llevarse al Salvador y mire cuántos salvadoreños hay que ser menos un montón de salvadoreños pero Dios no lo va a mover tan fácil más y Dios que usted esté desde el país que usted sea hermano gloria al Señor verdad lo importante es que Dios no nos mueva tan fácil gloria sea el nombre del Señor lo importante es que que tenemos creer un Dios poderoso hermanos y queremos estar firmes alabado sea al Dios y que ningún bandido nos robe la fe y ningún dijo el diablo como este hombre le robe la fe y que aparezca diciendo que es un buen hombre no importa lo que sea yo solamente adoro al Dios verdadero nuestra sede no está en Roma nuestra sede está en el cielo la vida necesita ya está nuestra ciudadanía donde esperamos al Señor al Salvador Jesucristo para tu bendición a Dios oye a Dios Dios está dando las últimas advertencias a la gente a que salga del pecado de la idolatría la mano sea Dios y que terrible que hasta esta nación está en una decadencia espiritual oye a Dios si usted cree que Cristo está a la puerta se equivoca porque yo si creo que el pronto viene la señal le dicen que pronto aparece la señal del hijo del hombre hermanos aleluya aleluya llega a su alrededor la generación que estamos viviendo una generación mala y perversa hermanos y por eso este Señor dijo si en mi tierra pasará pero mi palabra no pasará dijo el Señor esta palabra es fiel si esta nación está con vosotros digo morra y si yo no la saco del camino es que hay un pueblo adorando a Dios hay un pueblo de rodillas que proclama la sangre de eso hay una iglesia que todavía adora a Dios si no por el mayor fuera de la historia los ángeles ya no existieran y por los países que se han corrompido pero hay una iglesia el día que la iglesia se vaya esto va a ser tiniebla esto va a ser angustia la mano sea de Dios procuramos no quedarnos si no acerquémonos al Señor porque no vamos a ser en la guerra para no hablar con Cristo gloria a Dios porque esa época concreta dice la Biblia y los muertos en Cristo necesitan primero luego la iglesia luego los que estén matando si queremos ser matados Dios te alegro por el Señor en la guerra hoy te salve a Dios por Dios adiós 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 que no tiene visión, dice eso, para gente que tiene visión, y como dijo el hermano acá, a quien tú no le interesa mucho, pero a mí sí me interesa, porque lo que importa acá son las almas, son las almas, ahora va a ser la gloria de Dios, ¿por qué importa cómo no?, ¿por qué también importa?, para que predique la palabra de Dios, sabiendo que usted es importante para Dios, ¿por qué es importante para Dios?, ¿por qué está los primidos?, ¿por qué es tan triste, si Dios está con su pueblo iglesia?, ¡Gloria a Dios!, 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 Aleluya, hay que tener la gente tumba, que lo que hace es dar el Señor, pero le estás sembrando, hermanos. En el día del juicio le va a decir que acordarte y llamarte para Radio Fe Internacional, y te dieron un mensaje, y lloraron por ti, a la mano sea Dios. Aleluya, sea fin de Dios, llevar hermanos el mensaje, revelar a esta tierra, hermanos, lo que es bueno y lo que es malo, gloria sea Dios. Señor, la gente sabe que es lo que es malo, hermanos, pero la gente sabe que es lo bueno, lo que pasa es que Satanás les ha endurecido el corazón, amado sea Dios. Pero le digo una cosa, hermanos, ahora que lo que estén escuchando en Radio Fe Internacional este día, esta palabra sea como martillo, y le quiebre ese corazón de piedra, y le ponga algo de carne, y le reconozca que el dador de la vida se llama Jesús de Nazaret. Gracias, hermanos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Qué privilegio tan grande va a tener usted por ese esfuerzo, hermanos? Que aquel privilegio tan grande, por venir a una programación acá, Dios le va a recompensar en grande. Y por eso la Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo se veremos, sino que vayamos, amado sea Dios, porque hasta el fin de manos, hasta el fin, amado sea Dios. Y le dieron ante el verso con la Biblia, amado sea Dios, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Aunque sea así, arrastra, miren, gloria a Dios. Usted sabe cuántas veces, a veces, se uno pasa que no siente nada, hermanos. Y Pablo dice a las redes de ese, ¿podem ver el punto? Porque yo lo siento y en Radio Fe hasta el centro. y que hay una responsabilidad con el Señor si nosotros no ganamos porque lo sentimos nosotros ni predicamos porque a veces estamos cansados que ni un mamí queremos decir porque estamos cansados pero no lo hacemos por lo que sentimos sino porque Dios nos ha hecho un clamado y hay que responder a ese clamado y como dijo vos no soy profeta, yo soy profeta pero el trato va a llegar a dar un cabrón de Dios y yo traigo palabras para que a la océan Dios para que a la océan Dios ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor muchas veces eso pasa no cabe duda pero no es ser al menos uno puede decir una vez que no siente nada y uno puede decir otra vez que no siente nada pero el mundo de esas te va a tocar Dios y te va a sacar danzando esa silla y te va a sacar hablando en lengua esa silla y te va a llegar a la gloria de Dios para que a la océan Dios para que bendice a Dios hermano para que estás en la noche de hoy en tu vida para que estás en la noche de hoy en tu vida iglesia gloria sea Dios la lucha de bendición de restauración a tu hogar a tu familia a tus hijos porque hay hogares de caídos en manos en dificultades pero hay un Dios que quiere bendecir tu hogar quiere bendecir tus hijos quiere bendecir tu familia quiere restaurar que la amado sea Dios para que bendice a Dios en el espíritu de los que la amistad de los hogares cristianos para que ya no perreguen para que ya no se insulten sino que se amen como la palabra que uno dice alamado sea Dios la palabra trae paz tranquilidad con la luz espiritual alamado sea Dios gloria a Dios que se ha llevado sobre ese encuentro en el camino al borde del divorcio hay muchos mucha gente no permite que un buen pastor llegue en el consejo Dios lo que dices que el buen doctor le importa gloria a Dios eso pasa hermanos pero fíjense que no puede ser una cosa hermanos porque el orgullo del hombre es terrible desde la mujer hermanos es terrible pero muchas veces escucha la radio hermanos y la radio toca el corazón hermanos muchas veces no le penden permiso a un hombre de Dios haga de Dios un consejo pero muchas veces los programadores sin saber están tocando el corazón hermanos y hacen reconocer cuanto salga Dios y eso es lo que esto es para Dios un instrumento para que su nombre sea puesta en alto alamado sea la gloria de Dios aleluya bendito sea el nombre del Señor ¿cuántos creen que Dios está acá hermanos? ¿cuántos creen que Dios puede ser algo maravilloso? ¿quiere pasar usted al altar y mañana sea un amor junto hermanos? un amor punto para nadie hermanos un amor punto para nadie gloria a Dios un amor punto y desatmos enfermos para los oprimidos gloria sea el nombre del Señor gloria a Dios santo Dios la armadura de Dios santo el nombre de Jesús llámalo a la cámara santo el nombre de Jesús gloria sea Dios oh esta noche una noche de bendición iglesias una noche de gloria en tu vida gloria a Dios aleluya 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 para que la presencia de Dios esté en este lugar llame en el enfermo esta noche aquí está el poder de Dios aquí está la gloria de Dios y aquí lo que estamos en la carta vamos a ministrar en tu vida para que Dios perdiga en tu vida y te dé tu otra vez agarrama 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 con gloria sea Dios hoy esta noche Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús madre traigo bendición de esta vida Señor Padre Shagama ramas shukemele veke veke no bebe vebe llénate esta noche ramas o beke ramas ramam ramam y ramam o gloria a Dios ahora levanta tus manos y deja esa victoria ahí deja la victoria ahí la mala la mala la mala la más lo que le ve le ve hay trabajo más en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús llénate de esta noche ramam ramam si no te desporta esa ramion lo que la necesitas ramam ramam si no te desporta esa ramas necesita esa fe ramam 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 y te fortalece el Señor en esta noche ramam 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 en el nombre de Jesús grita ramam ramam ahora ramam 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 y te llevo y te llevo y la vida más la vaca más la baroma de vez esta noche y la vaina más y la vista y la baja y la baja y la baja te ves caigo en tu vida y la baja de vez toda la petición y la baja te ves y las tengo en mis manos rabajas y rabacate rebe de vez pobre de vez solo me olvido rabi de vez de los que me piden la vista rabi de vez hay rabacate de vez hay rabajera de vez pobre de vez en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sienta a los niños pobre de vez hay rabajas hay rabajas hay rabajas o gloria a Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sienta a su vida ahora Dios con el sueño de Jesús con el sueño de Jesús Espíritu Santo de Poder Espíritu Santo de Poder o gloria a Dios mira el poder rabi de vez mira lo que puedo hacer rabi de vez mira lo que puedo hacer rabi de vez mi estamos mi estamos y tomamos y rabi de vez Amén. 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 ¡Gracias! ¡Oh, Señor! ¡Aleluya! En el nombre de Jesús ¡Levantamos Dios! ¡Levantamos Dios! Esa victoria, Señor, aleluya Sobre cada programa, Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¡Voy que adoramos! Señor por las señas de Jesús Toda gloria, toda honra Te llamamos aquí esta noche, Dios Oh bendita sea la gloria de Dios Oh bendita sea la gloria de Dios Oh tú eres especial mi Dios Tú eres especial mi Dios Que bendice mi alma y que adora En el nombre de Jesús Gracias Santo Dios Santo Dios Santo Dios En el nombre de Jesús Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias Señor en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya, 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 aleluya Oh que adora mi alma Dios Oh Dios mío Para que crea todo el posible Que hay un pueblo que crea oh Dios Que crea en tu bilano Que crea el poder tuyo Amén Dios En el nombre de Jesús O pack de sal Oh gloria sea su nombre Dios O gloria sea su nombre Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya el poder de Jesús Aleluya el poder del poder Aleluya el poder del poder del Señor Al 기�oadsán yo Aleluya el poder del Señor Quiero que adora muy joven Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Aleluya.